de tanta información y a ver qué propuestas hay en el mundo PYME. Por eso lo tenemos en comunicación a Pablo Zona, es uno de los fundadores de Club Pixo. Buenas noches Pablo, ¿cómo estás Laura Ojeda? Te saludo a toda la audiencia de comedios. ¿Cómo estás Laura? Un gusto, un saludo para toda la audiencia. Gracias, bueno, contanos de qué se trata Club Pixo y cuál es la relación que tiene con el mundo PYME, que sabemos que en la Argentina es un segmento de empresarios muy numeroso, ¿no? La mayor cantidad de empresas es justamente empresas de tipo PYME. Totalmente, creo que la empresa PYME en definitiva es el motor de este país y lo que nosotros identificamos cuando decidimos crear Club Pixo, que es el primer club de innovación con foco 100% puesto en PYME, lo primero que identificamos nosotros es que en la realidad vemos que el mundo avanza a una velocidad que se hace prácticamente muy difícil para todo el mundo seguirlo en cuanto a avance de tecnología, cambios de tendencia, cambios de paradigma, y vemos por sobre todas las cosas que el empresario PYME está tan encerrado en su día a día con este contexto que es tan hostil y tan agresivo a veces como para el empresario PYME que está muy solo en esa tarea de evolucionar su empresa. Y ahí es donde dijimos, bueno, hagamos algo, un club, un lugar que esté bueno, que esté bueno participar, donde realmente bajamos a tener conversaciones interesantes y donde sea un vehículo que ayude a impulsar la transformación de estas empresas. Y ahí fue donde surgió Club Pixo en la ciudad de Rafaela, que es donde somos oriundos con mis dos socios, que estamos en este proyecto. Claro. Bueno, ¿y qué es el servicio entonces que hoy están ustedes brindándole a las PYME? ¿Cuál es la realidad con la que se encontraron? Club Pixo hoy empezó en la ciudad de Rafaela, con un primer grupo de 10 empresarios que se animaron a empezar a juntarse todos los meses, a charlar temas fuera de lo cotidiano, a salir de lo que es política, a salir de lo que es economía y generar un espacio donde podamos tener estas conversaciones de la mano de especialistas sobre los temas que se vienen. ¿Cómo podemos hacer nosotros como empresarios PYME para repensar nuestros negocios o reinventar nuestras empresas con un horizonte de 5, 10 a 15 años, tratando de pensar en el futuro? Desde Club Pixo básicamente lo que hacemos, diseñamos por un lado contenidos digitales que compartimos todos los meses, pero el foco de los encuentros, de lo que hacemos desde Club Pixo es mesa chica de empresarios que se reúne todos los meses a invitamos especialistas en determinados temas vinculados con innovación, entendiendo por innovación que no es lo que hace, a ver, es más allá de lo que hace Google, Amazon, Tesla, que parece que son los únicos casos que existen siempre que se habla de innovación, sino tratar de bajar casos reales, tangibles y aplicables en el mundo PYME, que a veces son cosas mucho más simples y mucho más sencillas. Y tratamos de fomentar este espacio de encuentro entre los empresarios para compartir esas experiencias. ¿Y cuánto de lo que ustedes charlan en esos encuentros pueden efectivamente aplicar? No sé, ¿ustedes en la red hacen un seguimiento de las empresas, de la evolución de las empresas, o es simplemente reuniones? Hoy empezamos en Rafaela el año pasado con un primer grupo, hoy ya son 65 empresas que están participando dentro del club en distintas ciudades, hay dos grupos en la ciudad de Rafaela, uno en San Francisco, uno en Rosario, y recientemente abrimos un grupo nuevo en la ciudad de Santa Fe. Cada grupo funciona de forma independiente, pero obviamente dentro de cada grupo se identifican casos de éxito, se identifican fracasos, identificamos empresas que se animan a hacer las cosas de una manera distinta, y eso es lo que tratamos de compartir entre todos los grupos. Que no solamente quede... Claro, perdóname, porque también es importante eso que le pasa al otro y conocer la experiencia de los errores aprenden todos, ¿no? Es clave esto que mencionas, porque justamente creo que terminamos aprendiendo más de la experiencia del empresario que tenemos al lado, de la empresaria que se animó a hacer algo distinto, tratar de salir de los típicos casos que vienen importados de Silicon Valley, y el empresario argentino es súper inquieto, vive haciendo un montón de cosas, y somos de la idea de que dentro del mismo ecosistema hay que compartir estas experiencias y hay que compartir lo que los empresarios se animan a hacer, porque justamente sirve también para contagiar a otro, que a lo mejor está con dudas o está frenado, la idea es eso, que entre todos potenciarnos y contagiarnos mutuamente para animarnos a hacer más cosas. ¿Y qué tiene que tener un empresario para formar parte de este encuentro, de estos encuentros? Hoy, Club Pixo, estamos físicamente ubicados en cuatro ciudades, estamos con planes de continuar este proceso de expansión, venimos en tratativas para llegar a la ciudad de Paraná, venimos hablando con gente de Cuba Capital, también para desembarcar con el primer grupo de Club Pixo, Mendoza, Tucumán. Sobre todo acá la idea es ir identificando esas empresas que tienen ganas de hacer las cosas distintas, que entienden que estos espacios para compartir y generar networking realmente agregan muchísimo valor, y eso es lo fundamental, identificar a estas empresas. Hoy nosotros en nuestro sitio web, en www.clubpixo.com, ahí hay un montón de información sobre qué se trata el club, cómo funcionamos, y también hay un montón de formularios para que completen sus datos a aquellas empresas que están interesadas, y nuestro trabajo es juntar a las empresas de una misma ciudad que tienen ganas de hacer las cosas distintas y acompañarlos en ese proceso de transformación a que se animen a hacer cosas nuevas. Claro. Digamos, ¿cómo es? ¿Un empresario puede pagar por cada reunión individual o tiene que pagar mensualmente? ¿Cómo se hace, cómo se forma parte de Club Pixo? Bien. Esto, cada empresa que decide sumarse al club abona una cuota mensual. Nosotros decimos que esto es un programa que no tiene inicio, tiene un inicio pero no tiene un fin. No es que hay que abonar seis meses, un año de programa para ser parte del club. Acá la idea es que cada empresario y empresaria que participa, mes tras mes, vaya evaluando si el club le agrega valor o no. En cualquier momento se puede dar de baja y habremos fallado nosotros en esta misión de intentar de generar valor constante todos los meses para que este grupo de empresarios decida seguir siendo parte del club. Hoy, por suerte, la recepción del club es muy buena. La gran mayoría de las empresas que se han sumado continúan siendo parte del club, lo cual es una buena señal. Y continuamos con este ambicioso objetivo de tener un crecimiento orgánico y realmente con un foco muy puesto en agregar valor mes tras mes a todas las empresas que participan dentro del Club Pixo. Claro. ¿Y cómo se les ocurrió a tus socios y a vos? Porque son también, son como emprendedores ustedes. ¿Quién fue el que tuvo la idea? ¿Cómo coordinaron entre los tres? Somos tres socios. Estoy yo, que vengo de la parte de la rama de consultoría empresa, también un recorrido por varias empresas en varias ciudades. Mi otro socio es Roberto Rodríguez, que es el fundador del sitio Agroax, que es un marketplace del agro muy conocido. Y el tercer socio es Leandro Basso, de la firma Basso de la ciudad de Rafaela, que es una empresa autopartista. O sea, todos estamos muy vinculados al sector PyME, nos encanta la innovación, nos encanta hacer las cosas, buscar la manera distinta de hacer las cosas. Somos los tres de Rafaela y veíamos que esto que te comentaba al principio, que hay un ecosistema PyME de empresas súper potentes que realmente a lo largo de los años han sabido construirse y consolidarse, pero vemos que en estos últimos años la velocidad de cambio es cada vez mayor, el mundo avanza cada vez más rápido y se hace difícil que el empresario PyME, que está muy solo, encuentre lugares donde mantenerse actualizado o donde poder dimensionar la magnitud de los cambios que vamos a vivir en los próximos años. Y ahí fue donde surgió la idea de crear este vehículo, que es Club Pixo, que básicamente es la excusa para juntarnos a tener estas conversaciones que veíamos que no surgían naturalmente en otros lugares. Y nuestro desafío como organizadores del club es traer contenido muy curado, al hueso, sin humo, para que todas las personas que participan dentro del Club Pixo puedan dimensionar en muy poco tiempo qué es útil o qué es importante de lo que se viene para poder después trasladarlo por atrás adentro de su organización. Bárbaro. Hoy por hoy, ¿no? Inteligencia artificial y todo lo que es tecnología es lo que está primando, ¿no? En la demanda de los empresarios PyME. En realidad, el empresario PyME lo que vemos nosotros puertas adentro es que le cuesta mucho lograr salir de la diaria, hacer esos espacios en sus equipos de trabajo para salir de esta vorágine del día a día, frenar la pelota y dedicarse a pensar en nuevos productos, nuevos servicios o encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. La tecnología, obvio, es importante. Imaginate que hace un año atrás no estábamos hablando de inteligencia artificial. Hoy, todos los días, en todos los diarios, en todos lados, parece que se viene con todo y realmente va a generar una revolución importante. Y esto es así. Més tras mes te aparece siempre algo nuevo que puede ser una amenaza para tu negocio o que puede ser la oportunidad de que te reinventes y generes ventajas diferenciales con tus competidores que uno a veces cree que están puertas adentro o que es el competidor que lo tenés identificado en alguna parte del país. Y es muy probable que los competidores que van a revolucionar tu negocio aún no existan o todavía no sepas de qué sector van a venir, como le ha pasado a tantos otros gigantes. Sí, tal cual. Pablo, bueno, muy interesante. ¿Cómo puede acercarse aquel industrial, empresario, pyme que nos ha escuchado y quiere conocer qué hacen ustedes desde Club Pixo? Cualquier persona interesada nos puede buscar en nuestro sitio web. Hay www.clubpixo.com. Pixo se escribe P-Y-X-O. También tenemos Instagram, LinkedIn. Vamos subiendo muchísimo contenido de todo lo que hacemos. Hay mucha información en el sitio web. Y obviamente el que quiera escribirnos vía mensaje, vía número de celular que está publicado en el sitio web, lo que sea, lo recibimos nosotros, hablamos nosotros. Nos encanta tener esa cara a cara con cada uno de los empresarios y empresarias que esta propuesta les resuena de alguna manera justamente para charlar e invitar a que se sumen a este espacio. Buenísimo. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Mix Económico y contarnos este lanzamiento que han hecho para justamente poder ayudar al mundo pyme que es el motor de la economía. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo Zona, aquí en Mix Económico, fundador de Club Pixo, bueno, para ayudar a todos los empresarios pymes a encontrar esos espacios de experiencia que son tan necesarios para allernarse, para estar en lo que pasa ahora en la ola de lo que pasa en materia de innovación tecnológica para las pymes.